¿Con qué seguimos? Seguimos con una notita. Exacto, con la Onda Skate. Recuerden el showroom que se realizó hace ya algunas semanitas. Ahí estuvo Paco Panzanares. Panzanares. Panzanares, ¿eh? El Paco Panzanares. Paquito Panzanares, ¿no? Sí, claro. Manzanares y también Ariadna. Así es que vamos a ver todo lo que es, digamos, la escena skate allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos a verlo. Amigos de Adrenalina Extreme, Paco Panzanares aquí nuevamente para reportar lo que es ahora la parte de mini rampa skate. Ya está listo, ya están calentando. Estamos empezando justo lo que es el calentamiento para la final de skate. Se va a poner buenísimo. A ver, aquí tengo junto a mí a un mini old schooler. Él se llama Marcos Venegas y ahorita van a ver por qué es old schooler. Ya lo vieron o lo van a ver, depende de cómo quede la edición, en la mini rampa. Oye, ¿por qué la vieja escuela? ¿Cuántos años tienes? 20 años. Tienes 20 años y patinas como si tuvieras 48 años. ¿Por qué? Digo, no por lo viejito, sino por el estilo de tus trucos. ¿Por qué la vieja escuela? Porque, no sé, es con lo que se empezó el skate, en lo que se empezó a hacerse más radical. Y es lo que me gusta, las albercas, la transición, el estilo que le tenían antes. Oye, pero esos son trucos que tú no alcanzaste a vivir. O sea, no los viste en persona cuando era esa época. ¿Cómo es que lograste sacar esos trucos tan perfectos? Ese boneless, ¿cómo lo hiciste? El milagro de la internet. El que me ayuda a ver todos los videos que suben ahorita. Ahí está todo documentado en internet. Ahí puedo ver todos los concursos. Boneless Brigade, todos los videos. Future Primitive, todos. ¿Y los estudias o qué? Son mis películas de viernes con palomitas. Que me quedo en la casa viéndolas toda la noche. Y estamos aquí con el gran Max Barrera. ¿Cómo estás, mi Max? Muy bien, muy bien. Un gustazo. Ya listo para la competencia, como te sientes. Ayer tuvimos patinar increíble. Bien, bien, la verdad, súper tranquilo. Bien relajado, una buena noche. Descansando, entonces me siento bien, completito. ¿Te vas a llevar ese carro? Te esperemos. Gracias. De nada. Adrenalina Extreme. ¡Vamos! Pues a ver, estoy aquí con el Renault y toda la banda. ¿Qué tal? Estamos con Darío. ¿Qué onda con Darío? Oye, vimos la caída, la tenemos registrada. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? No, pues la adrenalina se me subió y me confié y me caí. Y así pasa cuando sucede. Estoy con el equipo de Casta Propaganda. Se los voy a ir presentando poquito a poco. Estoy aquí a un lado con el co-director de Casta. ¿Cómo estás, Renault? Hola, ¿cómo están? Yo soy Renault y aquí estamos en el showroom. Acaba de pasar la competencia de mini rampa donde ganó Max y la verdad estuvo muy chido. Y tenemos del otro lado al Shepard. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y disfrutando del showroom. A mi derecha está Max Barrera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y Emilio. ¿Qué onda? Una pregunta para el Shepard. ¿Tú qué prefieres? ¿Andar patinando o andar grabando? ¿O las dos los equilibras? Pues los dos. O sea, yo prefiero estar en la calle, la verdad. Buscar spots raros. Que es lo que me gusta, ¿no? El estilo que prefiero. Pero pues las dos están chidas. Y tú, Emilio, ¿qué prefieres patinar? ¿Una mini rampa como la que acabas de patinar o una street? Yo prefiero patinar en donde sea. Exacto. Y bueno, Max Barrera, una leyenda y el ganador de esta competencia del showroom. Ah, gracias, gracias. ¿Qué prefiero, patinar? ¿También? ¿Qué te gusta? Me gusta patinar todo. Lo que más disfruto es transición. ¿Y cómo te sientes con el Triunfo? Tienes un carro nuevecito de paquete. Pues no nuevecito, ¿eh? Pero un carro que ya puedo vender. Está bien. ¿Es nuevo en tu garage? Sí, pues sí, es nuevo en mi garage. Y tú, Renor, cuéntame de casta. ¿Cuál es la onda que trae Navidad? ¿Venimos aquí, verdad? Pues bueno, nosotros vinimos aquí porque exponemos aquí. Ahí está el stand del showroom, que es un evento alternativo, parte de Intermoda, aquí en el Expo de Guadalajara. Y está muy bien porque toda esta zona está dedicada a marcas independientes. Son proyectos como muy creativos, diferentes marcas como Casta, como Teba, como algunas más que no necesariamente se guían por la moda convencional, sino al contrario, provienen como de un estilo de vida. En el caso de Casta, es una marca que viene del skateboarding, viene de las calles. Entonces, aquí encontramos un espacio muy chingón, la verdad, en el showroom, porque todos los clientes que vienen, toda la gente que viene, viene con una mentalidad de encontrar algo divertido, algo diferente, algo original sobre todo, ¿no? Entonces, súper contentos porque aparte acaba de pasar la competencia de minirampa, donde pues ganó Max Barrera y se ganó un auto. O sea, rara vez en México te ganas un auto en una competencia de skate y aquí en Guadalajara en el Expo, pues ahora sí que fue el premio mayor y qué mejor que se lo ganó uno del team. Pues mucho Casta para este 2013, mucho éxito. Gracias. Gracias Shepard, Max, Emilio, Renault. Gracias. Esto es Casta Propaganda. Y esto fue el showroom aquí en Guadalajara, tres días de mucha acción, skate, longboard, BMX, surf. Yo me despido, igual gracias a mi compañero Paco Manzanares. Esto fue Guadalajara para de Nadinex. Bueno, regresamos de esta buena nota del showroom que nos hizo Ariadna y Paco Manzanares, que estuvieron por allá hace unas semanas. Y bueno, vimos a Max Barrera compitiendo en este evento del showroom, que bueno, como acaba de ganar también el Red Bull, drenaje. Es un orgullo este chavo que es de ahí de Guadalajara, Jalisco, haciendo esta aparición en el showroom que, como lo vimos, hizo un buen trabajo, ¿no vas, Oscar? Exactamente, se ganó un auto que, como dicen, no era nuevecito de paquete, pero ya es un auto que tiene que, este, para vender, ¿no? La verdad es que muy bien, ahí con toda la gente de casta.